La insuficiencia renal o el fallo renal en gatos es una enfermedad muy común entre nuestros amigos felinos y es que es una enfermedad que no entiende de edad y puede aparecer en cualquier momento de la etapa de vida de tu mejor amigo en este vídeo vamos a ver en qué consiste esta enfermedad qué síntomas podemos identificar y si se puede tratar al igual que en los humanos los riñones juegan un papel fundamental en el buen estado de salud de nuestro amigo felino y es que estos filtran todos los desechos y así depuran toda la sangre cuando los riñones de nuestro gato empiezan a no trabajar correctamente y no filtran del todo bien estos desechos es cuando empezamos a hablar de insuficiencia renal felina o fallo renal en gatos y es que los riñones tienen una reserva funcional muy elevada y pueden cubrir este daño renal hasta que éste está muy avanzado que es cuando podemos empezar a ver los primeros síntomas sabías que existen dos tipos de insuficiencia renal felina en primer lugar encontramos la insuficiencia renal felina aguda y es que esta enfermedad se presenta a cualquier edad del felino y se presenta de forma repentina porque viene causada de algún agente externo siendo alguna ingesta de algo que le ha podido sentar mal o que sea tóxico por un traumatismo por una infección por una quemadura entre otros algunos de los síntomas más destacados de esta patología pueden ser diarrea pierde el hambre está apático tiene vómitos y además puede incluso tener depresión para tratar esta patología debes acudir urgentemente a tu veterinario dentro de las primeras 24 horas porque así podrán reconocer que tiene esta patología y tratarle porque de no ser así puede ser muy grave y puede convertirse en insuficiencia renal felina en la segunda tipología de fallo renal encontramos la insuficiencia renal crónica que es cuando hemos perdido una gran cantidad de tejido funcional de los riñones por lo tanto este daño es irreversible dentro de los síntomas que encontramos en la insuficiencia renal crónica encontramos unos síntomas muy similares a los del fallo renal agudo pero observamos un deterioro progresivo en la salud del animal encontrando por ejemplo diarrea vómitos frecuentes depresión muy poca actividad entre otros muchos si has identificado algunos de los síntomas que acabamos de mencionar es muy importante como ya hemos dicho que acudas a tu veterinario este podrá realizar una serie de pruebas específicas para poder diagnosticar en exclusiva esta patología pero lo más importante es que tienes que saber que esta enfermedad se puede tratar siempre bajo un tratamiento específico y personalizado que tu veterinario te va a recomendar dependiendo de las circunstancias de tu gato pudiéndote recomendar una dieta específica para gato con problemas urinarios u otro tipo de alimentación y muy importante el fallo renal agudo si puede curarse pero lamentablemente la insuficiencia renal crónica no puede curarse pero si tratarse y darle una muy buena calidad de vida a tu gato con un buen tratamiento de ahí que sea tan importante que acudas regularmente a tu veterinario para que pueda hacerle chequeos generales y comprobar que está todo perfectamente